Yo podría ser su explorador, su detective, su doctor Su paciente enfermo, un padre fiel, su profesor Pero ella no me entiende, no me siente, no me escucha, no me ve Yo te pido que me digas de una vez, que debo hacer Ellas, ellas por ellas, vivo por ellas, yo no puedo contenerme más Sin ellas, ellas por ellas, muero por ellas Ya no puedo mantener mi cuerpo vivo sin mi piel sobre su piel Yo podría ser su amante cruel, su cazador, su encubridor Su mejor amigo, su enfermero, y algo más Pero ella no me entiende, no me siente, no me escucha, no me ve Yo te pido que me digas de una vez, que debo hacer Ellas, ellas por ellas, vivo por ellas Yo no puedo contenerme más sin ellas